Quiero, quiero, quiero Coma el consejo Coma, coma el consejo Si te metes en mi barro manito esta noche te vamos a prender, te vamos a prender, solo son doble cara y miren la mano que quieres morder con, haga que pongase claro que donde que es y que donde que fue Coma el consejo Coma, coma el consejo Si te metes en mi barro manito esta noche te vamos a prender, te vamos a prender, solo son doble cara y miren la mano que quieres morder con, haga que pongase claro que donde que es y que donde que fue Ah, que lo que, loco, loco con la hate, yo Se me fue de mi cabrón y muy claramente le voy a meter Y wey, solo son doble cara, me enseñan la falsa y me quieren prender a mí Loco, loco, ojo suave con todos los haters que van a lamber aquí ¿Cómo fue? Están hablando sin saber de nos ¿Qué estilo el mundo fue que le entramos a este tema si van a prender? ¿Y qué? Que tenemos el talento juntas con las memes hasta el amanecer Empezar viendo bien, juntas con la esta, la maldita perco y la mari también La mari también Aquí no, no, no le sale, no, no Con este PN30 les borro la cara con un buen humor, sí Los disfruto con jugo, ligado con marimba, damos dos por dos Ven mi corazón, la subo y la bajo, ya no sigo consciente de quién diablos hoy estoy Hoy pasando trabajo y nunca he parado, sin vivir tu vida a mí no es importarme Aquí ya está dicho, cáñame los cabrón de tu puta jeva, cosas de este pato Putas del amor, mi dueño te reparto, por tu puta madre te pasa este partido Si no tengo almas, tengo mis dos brazos locos pa' payasos, pa' tu el amo y guamas El coset, coma, coma, el coset, ya Si te metes en mi barro, manito esta noche, te vamos a prender, te vamos a prender Solo son doble cara y miren las manos que quieres morder, con Aca que póngase claro que dónde que es y que dónde que fue Coma, el coset, coma, coma, el coset, ya Si te metes en mi barro, manito esta noche, te vamos a prender, te vamos a prender Solo son doble cara y miren las manos que quieres morder, con Aca que póngase claro que dónde que es y que dónde que fue Usted se quedó y nunca triunfó y nunca subió Usted nos dispara, tenemos la UCI, tenemos a ver gala, tenemos a tu puta metida en la cama No me hable de pistola ni de mini UCI, andamos en la calle, nega, no te cruces Andamos de negro, vestido de luce, con la pez con la cabeza pa'l ya que te cruces No vengas hablándome fake car, si es una nube por si frenan Si es una nube por si frenan Por fin y patilla ando encaquillao, todos los días ando desacatao Los cuero en la calle andan empatilla, el hijo de bufas anda desacatao Por fin y patilla ando encaquillao, todos los días ando desacatao Los cuero en la calle andan empatilla, el hijo de bufas anda desacatao Coma, el coset, coma, coma, el coset Si te metes en mi barro manito esta noche, te vamos a prender, te vamos a prender Solo son doble cara y miren la mano que quieres morder con Haga que póngase claro que donde que es, que donde que fue Coma, el coset, coma, coma, el coset Si te metes en mi barro manito esta noche, te vamos a prender, te vamos a prender Solo son doble cara y miren la mano que quieres morder con Haga que póngase claro que donde que es, que donde que fue A ver, a ver, a ver, a ver más Jazz Music, la compañía Joey produciendo Director Moises Phil Karina la dominadora La patrona del patrón Kayane, Kai Gers Eso es Black, Judas, 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 Jambo Y el brand Jazz Music, el Moises produciendo Lo bueno y lo malo siempre de la mano Miguel y Lucifer Que en Avela han llegado y nos damos opción a rodillas de perros